Tenemos muchos programas de apoyo estudiantil y debo reconocer que este programa que la oficina senatorial de Monseñor Noel está desarrollando desde hace muchos años, más de una década, es el programa más importante que tiene la Universidad de Ayuda Estudiantil. Hoy decidimos hacer el acto con 168, con 170 estudiantes de Sonador, de La Colonia, de Rincón, de Piedra Blanca, de Juan Adrián y de Maimón. Es un gran espacio que se está abriendo para los jóvenes de estas comunidades.